Desde luego, no solo en el ambiente del entretenimiento, también del deporte, en fin, se acabó el romance entre Shakira y Piqué. Fue durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica que Shakira y Piqué se conocieron, justo cuando el futbolista se coronó campeón junto con la selección española y la colombiana interpretó el famoso Waka Waka, tema oficial de la Copa del Mundo de 2010. La música y el deporte siempre unieron a estas dos estrellas, pues cuatro años después para el Mundial de Brasil, Shakira lanzó un video en el que también aparecía Gerard Piqué, quien para ese momento ya era su pareja y padre del primero de sus hijos, Milan. Y cuando la cantante se presentó en la ceremonia de clausura de la justa deportiva brasileña, ya estaba embarazada de su segundo hijo, a quien llamaron Sasha. Desde entonces y hasta ahora, Shakira y Piqué se habían mantenido como una de las parejas más estables del medio y aunque nunca se casaron, siempre mantuvieron una relación pública. Tanto así que en 2017 la propia Shakira le dedicó el tema Me Enamoré a Piqué, con él como protagonista de su propia historia de amor. Siento coherentes a su proceder y después de semanas de especulaciones sobre una supuesta infidelidad del futbolista hacia la colombiana, finalmente la pareja hizo oficial su separación luego de 12 años de haber permanecido juntos, mediante un comunicado en el que solicita el respeto a su privacidad por el bienestar de sus hijos. Pero eso sí, los rumores sobre las razones que pudieron llevar al desenlace amoroso siguen rondando e incluso apuntan a que Shakira le envía un fuerte mensaje a su ex en su último video titulado Te Felicito. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que vienes tú. Inet Puente, Fuerza Informativa Azteca. Con tu papel continúa, te quedo bien en el sello, te felicito que vienes tú.